Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les quiero enseñar nuestro árbol de Navidad. Y aquí está. Ahí está, arriba la estrella. Oh, y vean, aquí está un Santa Claus. Pero no nomás está en una escalera, vean lo que hace. Enchufamos. ¿Por qué no escala? Oh, está escalando. Bueno, vamos a apagar esto. Bueno, ¿eso qué importa chicos? Bueno, eso sí importa, está bien bonito ese Santa Claus. ¿Y dónde está? Espérenme chicos, es que ando buscando un botón. ¿Está conectado o qué? Vean. Oh, vean él. Aquí está el árbol prendido. Y, y vean chicos, aquí está el árbol. Hasta pueden ver la estrella brillar. Y yo amo la Navidad. Vean, aquí hay como de nieve, hay moños, esferas, un Santa Claus y obviamente esferas. Y aquí está el Santa Claus. Está, está, está arreglando el árbol. Y, oh, aquí hay un tambor. Oh, hay algo que no pueden faltar. Bastones, deliciosos. Hay de normales. Hay, no sé, verdes, cafés, creo que son de chocolate o no sé. Y, asqueros. Bueno, yo solo probé uno. Este, yo no he probado este, este o este. Bueno, no sé si ese es normal. Compramos de refresco. Este no es normal, es de Dr. Pepper. Pero vean, y obviamente las luces LED. ¿Quién no tiene luces LED en su árbol? Bueno, sí se ve bonito sin las luces, pero creo que se ve más bonito con... Oh, a ver. Tocamos. Ah, se sienten así, pero... Se sienten diferentes. Hay varios colores. Vean. Oh, se nos olvidó. Vean esto, un Santa Claus. Es un Santa Claus. Está diciendo Feliz Navidad, una vez más. Creo que... Ok. También tenemos otro Santa Claus, pero esta vez está en su trineo. Bueno, no sé qué es. Pero también trae musiquita. Está tocando una trompeta. Y según aquí están todos renos. Va volando. Comenten que les gustó más de este árbol. ¿Les gustó el árbol? ¿Les gustó el árbol? ¿Las esferas? ¿Los dulces? ¿Los... El Santa Claus que sube y baja? ¿Este Santa Claus que dice Merry Christmas? ¿O este que está en el trineo? ¿Y la musiquita? ¿Las luces? ¿Los... ¿Qué les gustó? Hay muchas cosas en este árbol bonito. Amigos, y teníamos un árbol chiquito, pero... Se lo dimos a mi primo porque nos dio dinero para comprar este. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.